El rugido más poderoso Tocábamos en un baile cuando un señor se acercó Con lágrimas en sus ojos pidió un poco de atención Se miraba que sufría, que lo mataba un dolor Perdón que los interrumpa, así dijo aquel señor Solo les pido me toquen las 100 X de favor En la memoria mi hijo, que hace poco que murió Siempre en su troca traía, todita su colección Aunque no los conocía, era un fiel admirador Se volcó en la carretera, la muerte lo sorprendió Un día que estaba tomando, mi hijo me comentó Padre el día que yo me muera, me llevan hasta el panteón Con música de los Pumas, me dan mi último adiós El algo ya presentía, le avisaba el corazón Yo se lo tomé a broma, pero ese día se llegó Y le cumplí su deseo, así como él lo pidió En el nombre de mi hijo, les agradezco el favor No se olviden que en Chihuahua, se les tiene admiración Mil gracias Pumas del Norte, por ser así como son Yo se que allá en el cielo, él escucha sus canciones Y por donde quiera que anden, reciban sus bendiciones Sigan cantando corridos, y alegrando corazones Después de haber escuchado, el corrido que pidió Ya no volvimos a verlo, aquel hombre se alejó No nos dijo ni su nombre, ni el de su hijo que murió Que Dios tenga ya en su gloria, a ese fan que falleció ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!